Estamos llegando a los 10 minutos de la segunda parte y esto, esto está 0 a 0 pero por ahora, eh Quédense que algo va a pasar El ambiente está moviendo a que Banfield haga algo porque la verdad se lo van a comer los de la tribuna Simeone, sigue el cholito, le pegó al arco ¡Noooooo! 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 ¡Banfield! ¡Simeone! ¡Lo hizo el cholito Simeone! ¡Se animó de afuera! ¡Le pegó de derecha! ¡Una floja respuesta de Navarro! ¡La pelota se le coló por abajo! ¡Y ahora Banfield! ¡En 10 minutos y medio del segundo tiempo! ¡Cuando empezaba a calentarse la gente! ¡Gana 1 a 0! ¡De la mano! ¡De la mano de Giovanni Simeone! ¡Banfield 1, Gimnasia 0! ¡Qué suerte que tuvo Simeone! ¡Y están diciendo gracias a Navarro! ¡Toda la platea le agradece a Navarro! ¡El partido osísimo! ¡Banfield mal! ¡En un momento derechazo de Simeone cuando vio el hueco! ¡Y la respuesta de Navarro con las palmas hacia adelante la verdad! ¡Mucho que desear! ¡Gracias! ¡Banfield contento! ¡Y Banfield va por más! Paró el partido Pesota ¿Qué pasa Pesota? ¿Qué pasó Pesota? ¿Qué pasó Pesota? Lo paró por un jugador de gimnasia pero... ¡Ya estaba parado! Y bueno, es un menos 3 Y ahí está, volvió Pesota Al centro de Rinaudo La pelota dentro de ahí ¡Le queda Mazula! ¡Está en empate! ¡Mazula! ¡Bolonia! ¡Tampó Bolonia! ¡Con mano diestra! ¡Bolonia se queda con la victoria! ¡Lo que se comió el arquero lo salvó el otro! ¡Y por eso Banfield gana en esta noche! Se lo comió Mazula igual, eh? ¡Sí! Bien Boloña pero se lo comió Mazula ¡Totalmente! Se la va llevando a ojos rojas bien con un taco Saliendo Benítez, lo va a terminar En cualquier momento Pesota 10 segundos para el final El pelotazo de Rinaudo Ganaba Contreras, no había falta De Noguera Le queda para Mendoza, es la última ¡Contalo, contalo! 5, 4, 3 y se termina esto ¡Tiempo cumplido! ¡Gana Banfield! Lo terminó Pesota Ha ganado el taladro por 1 a 0 Frente a Gimnasia Con el gol de Simeone Con la complicidad de Navarro En la última lo tuvo para empatar Mazula Definió mal Tapó Bolonia Y Banfield cosecha los 3 puntos en condición de local Se prende la pelea por la liguilla de la Libertadores Banfield la ha ganado a Gimnasia 1 a 0 Espectacular por dos motivos Primero porque desde que no nos conforma el empate Es otra vez Banfield hizo los 9 puntos de corrido Nomás de lo que empezamos a seguir el equipo Y como si fuera poco Gracias a Navarro Gracias a Gio Simeone Gracias a Mazula Y gracias a Bologna Banfield se lleva 3 puntos de oro Ha ganado el taladro Una victoria fenomenal Del equipo de Claudio Vivas Sumando 9 de 9 desde que estamos nosotros Y eso es importante Oliván Boy con usted Así es El 4 a 1 Arsenal Aquel último partido de Almeida El 2 a 1 Mendoza contra Goy Cruz Y este 1 a 0 ante Gimnasia de Grima La Plata Igual a la línea de Independiente Y justamente también de Gimnasia de Grima La Plata Esteban Fiel que sigue noveno por diferencia de gol Pero que en puntos Está muy cerca de la liguilla Y por el lado de Gimnasia Se mantiene con 35 puntos Ahora suma Una derrota La sexta En el campeonato Después cuando quieras te digo Cuando juega la Copa Argentina Ante Vélez A ver ahora Ahora digámoslo El 2 de septiembre Por el octavo de final Gimnasia Contra Vélez En Cancha Instituto en Córdoba Bien